Los datos a tener en cuenta para el próximo partido. Y va a ser otro partido, ¿no? Otro partido complicado. Porque Godoy Cruz seguramente no va a venir a esperar el resultado, sino que va a salir a buscar el partido. Para ellos los tres puntos son fundamentales. Más que nada, de cómo está el torneo ahora, ¿no? De que los equipos que hay, hay equipos que parecían que estaban desprendidos del torneo y que ahora están volviendo, o por lo menos se lo intentan sumar para la lucha del campeonato. Yo, sin lugar a dudas, Banfield tiene que salir a buscar el resultado. Pero si Banfield termina empatando, tampoco es mal resultado frente a Godoy Cruz. No, teniendo en cuenta también que perdió Vélez, un resultado que acomodó mejor al equipo mendocino. Hay que tener en cuenta que, bueno, se van a venir con todo, como dijiste vos, Diego. Y, bueno, hay que ver qué es lo que prepara el técnico, ¿no? Por ahora se baraja la posibilidad de que Alejandro Delfino ocupe la saga central junto con Víctor López, reemplazando a Mauro Dos Santos. No sé qué opinás. Sí, sí, eso es lo que se dice. Hasta mañana no vamos a saber quién va a formar. Así que si la gente quiere enterarse, mañana por la noche, si entras a www.codigobanfield.blogspot.com, tenés toda la información. ¿Lo vamos a poner? Sí, seguramente mañana lo vamos a tener. Seguro que sí. Bueno, pasaron siete años para que Banfield vuelva a perder en esa cancha, desde el 2003 que no lo hacía, cuando en el arco de Banfield estaba Leon Ose, un gol de Choy González, al equipo dirigido por Julio Falcioni en la apertura 2003, le daba la victoria a Gimnasia en ese estadio. ¿Bien? Así que muchísimo tiempo pasó Banfield invicto en La Plata, frente a Gimnasia, y racha que se ha cortado con la última derrota del equipo del Gallego Mendes. Pensé que ibas a decir, sí, con el gol de Choy González y tenías razón. Sí. Pensé que lo ibas a recordar, pero no lo recordaste. No, 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 porque ese fue el anterior. En la clausura 2003, que también lo gana Gimnasia en cancha de Banfield, el debut de Mariano Barbosa en el arco de Banfield, a los dos minutos el autor del gol es Choy González, y no Patricio Turienzo como yo pensaba que era. Ahí está. Después del encuentro estuviste hablando con el Mencho Gustos y con Chirola Romero, que fueron los únicos dos que dieron la cara. Exactamente, sí, estuvo hablando con nuestro amigo Gastón, que fue a La Plata, y bueno, trajo el testimonio de los dos únicos jugadores nuevamente complicados para hablar con los protagonistas de Banfield. El técnico no volvió a hablar, es el segundo partido que no lo hace, y esta vez Mencho Gustos y Chirola solamente dieron la palabra. ¿Lo vemos? Nos escuchamos. Y se tiene la gana y la necesidad como nosotros de ganar, pero bueno, a veces las cosas no se dan como pretendemos, y tiene también el derecho de insultar, y apoyar cuando ganamos, así que bueno, entendemos a la gente, pero bueno, en este momento hay que estar lo más tranquilo que eso. Está claro que el equipo no está bien, tenemos que mejorar muchas cosas, pero bueno, el lunes se hablará, habrá que trabajar como lo hizo siempre este grupo, y al viernes dar lo mejor para revertir esta situación, porque no le gusta a nadie. Vimos errores y nos cuesta, cuesta, entonces te tocan estas rachas, así que... Pero bueno, este ya lo vivimos, hay que seguir para adelante, hay que agachar la cabeza, y seguir trabajando y mejorando, sabemos que queda cinco fechas más, y esperamos, no lo vamos a seguir. Y hay que dar vuelta de página, y tratar de ganar después un partido, porque vinimos de tres derrotas seguidas, y creo que necesitamos una victoria de fiel. ¿Qué se le dice a los más jóvenes, a los que van a ser el futuro de Baja Fiel? Nosotros estamos siempre al lado de ellos, nosotros somos los responsables, los más grandes, ellos tienen que tratar de acompañarnos, y no sentirse mal, porque en este momento son los culpables los jugadores, especialmente los más grandes, así que esto es el mejor de nosotros. No se puede explicarle, todo lo que hace la gente de finesa, es que no se nota, es difícil de explicar, y hasta uno no sabe qué hacer, porque la música de cariño es grandísima. Muy bien, la palabra del Mencho Gustos, y de Chirola Romero, que mostraba ahí también el presente que le entregó la gente de gimnasia por su pasado en el lobo, como dijimos. Y el Mencho que analizaba también y comentaba el presente de los chicos, o el futuro, mejor dicho, de los juveniles de este Banfield, que está siendo nutrido por varios del producto de sus inferiores. Que ya son presentes, porque digamos que están jugando, o sea, ya forman parte del primer equipo, lo han hecho de una forma destacada y muy bien, y hay que tener un poquito de paciencia también, uno se pone a ver también este campeonato, y vos fijate que hay equipos, no sé, el caso de Río, para la promoción, equipos que no han sumado muchos puntos, no es un campeonato regular para nada, no digo con esto alivianar culpas de nadie, ni las responsabilidades que tiene cada uno, pero seguramente hay mucho para hacer. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del cuerpo técnico? ¿De los jugadores? ¿De la dirigencia quizá, que por ahí no trajo lo que necesitaba Banfield para este torneo, no supo armar un equipo? ¿De quién es? Las incorporaciones a mí me gustan, o sea, está Chucarro, que de movida hizo tres o cuatro goles, y bueno, hoy está flojo, pero, porque está flojo todo el equipo. Sí. Jonathan Gómez es uno de los mejores rendimientos de Banfield, y bueno, Diego de Sousa, que partido tras partido está mejorando, está dando mucho menos de lo que nosotros esperábamos. Sí, lo que se conoce y lo que esperábamos. Pero bueno, debe ser una ubicación, un cambio de fútbol también, porque él viene de Uruguay, no es el mismo fútbol que acá. Bueno, habrá que esperar. Y la culpa, qué sé yo, los jugadores son los que salen a la cancha, y si no están de acuerdo con el planteo, yo lo que digo es una cosa, si no están de acuerdo con el planteo del técnico, vos a una pelota dividida tenés que ir a ganarla. Sí. Y a Banfield no se le nota que haya actitud para ir al choque con una pelota. O sea que, ahí desliguemos al Gallego. Claro. Fuera de que el Gallego sepa, no sepa, haga bien los planteos, haga mal los cambios, haga bien los cambios, esa es otra cuestión. Sí. Pero el jugador tiene que ir al enfrentamiento con el rival. Claro. Yo creo que eso es lo que ve el hincha también, y es por eso que le exige, y por eso también hubo algunas opiniones encontradas en la tribuna, entre algunos que por ahí insultaban a los jugadores, y otros que quizá decían, no, valentemos igual, porque bueno, el momento es pasajero y tiene que esto solucionarse, pero bueno, ahí vemos entonces la dicotomía, lo que vos decís, el hecho de pelear, de la actitud, y de ver que gimnasia te ganaba corriendo un poquito más, o saltando un poquito más. Bueno, hay mucha gente que se ha cansado de insultarnos a Vilos, y después en su momento se ha cansado de aplaudirlo, felicitarlo también, ¿no? Hay que tener un poquito también, me parece, de paciencia y ver de cómo reacomoda el técnico este equipo. Sí. Sin duda alguna, Banfield le falta una vuelta de tuerca, quizás ya la va a encontrar, ya la va a encontrar, va a replantearse de que esta defensa vuelve a ser lo que era, una defensa guerrida, y el equipo que venía, o que jugaba con Banfield, sabía que le iba a costar y mucho, pasar a los defensores, llegar a la arquera. De lo que no nos tenemos que olvidar también, es que este equipo fue formado para jugar con Walter Arbiti. Sí. Hoy, el equipo con Walter Arbiti en el campo de juego hubiese sido otro. Se fue faltando tres o cuatro días, tuvieron que ir a agarrar de los pelos a Diego de Sousa, porque mucho no había para elegir, entonces también tenemos que poner eso en la balanza. Sí. Estaba formado en torno a Walter Arbiti. Después, el año que viene, el campeonato que viene, veremos para qué estamos. Este es un campeonato de transición. ¿Amagó con Irse, el técnico? Digamos que sí. Digamos que, o sea, él no dijo, yo me voy, renuncio, él dijo, si quieren la, estoy a disposición. Si creen que el problema soy yo, quedan los. Sí, Él no renunció, la dirigencia, ni siquiera le dijo, no, quedate, no. Él es el técnico, el lunes se presentó, hubo charlas y charlas, y contracharlas, entre lunes y hoy, este hoy particularmente, más que el lunes, y bueno, están sacando los trapitos al sol de las puertas para adentro, poniéndose de acuerdo y yendo todos para adelante como tiene que ser. Seguro, seguro. Bien, entonces vale la aclaración. Estamos en vivo entonces con este programa, tratando de analizar el presente de Banfield después de la derrota frente al Lobo en La Plata. Nos vamos a ir a ver en nuestro primer corte, tenemos algunos mensajes que no se están llegando, los vamos a estar leyendo cuando volvamos de la pausa. Enseguida venimos, no te vayas. No te vayas. y no te vayas. No te vayas. Gracias por ver el video.